Continuamos en Mexicanísima TV. Lo mismo pasó con Cuando miran tus ojos, que es un clásico, y lo grabó Charlo, nada menos de la Argentina, el papá de los papás, el maestro de maestros, y aquí no se escuchó Cuando miran tus ojos, se escuchó el de Óscar Agudelo, entonces esa es la vida y esos son los intrínculi de las canciones, que no se sabe cuándo van a gustar ni con quién. Maestro, 60 años en la música y bueno, el tema de la cama vacía, creo que es el tema que usted lo lleva en el corazón, y aparte el maestro Óscar Agudelo, pues me imagino que todas las personas grandes que nos están viendo a esta hora recordarán esta canción. Háblenos un poquitito de ella. La cama vacía la compuso Carlos Espaventa, en el hospital, en un hospital de la Argentina, no sé cuántos años haga, pero él la compuso y estaba malo, tal como dice la cama vacía, eso le sucedió a él. Y salió de allí y a los dos o tres cuadras había un estudio de grabación y se fue hasta allá y dijo, grábenme esta canción. Y ahí mismo lo organizaron, se la grabaron y había una gente de codiscos ahí, no se habían dado cuenta. Y dijo Hugo Hernández, dijo, vea, véndanme una copia de esa canción. Carlos alcanzó a oír y me dijo, ¿para dónde va? Dije, para Colombia. Me dijo, no, yo se la obsequio. Y el acetato que tenía Carlos se lo regaló a Hugo. Hugo lo trajo a Colombia y yo hace 15 días había firmado con codiscos. Y me dijeron, me dice don David Ocampo, la canción que está cortada a su medida por su sentimentalismo, por su profundidad, léala y oígala. La de Carlos Espaventa. La grabé, no la canté, la conté. No, porque no hice énfasis en la canción, ni derroche de voz, ni nada, sino conté todo lo que había pasado. Eso es. Y esa es la canción que me está sosteniendo en mis años. Yo tengo que cantar dos y tres veces La Cama Vacía en un show. Desde un tétrico hospital, donde se hallaba internado, casi agónico y rodeado de un silencio sepulcral. Con su ternura habitual, la que siempre demostró, quizá con esfuerzo no, desde su lecho sombrío, un enfermo amigo mío, esta carta me escribió. Querido amigo, quisiera que al recibir la presente te halles bien y que la suerte te acompañe por doquiera. Por mi parte y mal pudiera decirle que estoy mejor si al contrario en mi dolor posterado en mi lecho abierito yo soy un pobre esqueleto que a mí mismo me da horror. La carta es para decirte que si podés algún día vení a ser y me compañía vos que tanto me quisiste estoy tan solo y tan triste que lloro sin contenerme ya nadie suele quererme todos se muestran impíos de tantos amigos míos ninguno ha venido a verme hoy yo te doy la razón pues veo en mi soledad que esta llamada amistad es tan solo una ilusión cuando uno está en condición tiene amigos a granel pero si el destino cruel hacia un abismo nos tira vemos que todo es mentira y que no hay amigo fiel bueno aquí ya me despido al poner punto final recibí un abrazo leal del que siempre te ha querido a tu mamá que no olvido también mis recuerdos darle mucha devoción mostrarle y de caricias colmarla vos que la tenés cuidarla si supieras cuánto vale llegó el domingo y ansioso por aquel amigo leal penetré en el hospital angustiado y pesaroso me dirigí silencioso al lugar donde sabía que su leche encontraría mas hay ni bien lo encontraré asombrado me quedé al ver la cama vacía en un momento regresamos con más estás viendo mexicanísima tv